Hey, se te nota que la tiene en su carita Ven, vamos para mi escuelita Te quiero dar una pruebita Para ver si tú pasas la clasita Se te nota que la tiene en su carita Ven, vamos para mi escuelita Te quiero dar una pruebita Para ver si tú pasas la clasita De tu Tai Pum Pum, de tu Tai Pum Pum, yo quiero una prueba de tu Tai Pum Pum, 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 yo quiero una prueba de tu Tai Pum Pum, si te gusta la cama, su traves es mi área, te la quiero hacer cuatro veces diaria, déjame llevarte una noche hasta la vía, no puedes llegar que te gusta mi labia, disculpa si yo vendo, no es lo que pretendo, no quiero jugar contigo como Nintendo, pues que me gusta lo que estoy viendo, y te lo estoy diciendo, se te nota que la tienes socadita, ven vamos para mi escuelita, te quiero dar una pruebita, para ver si tu pasas la clasita, se te nota que la tienes socadita, ven vamos para mi escuelita, te quiero dar una pruebita, para ver si tu pasas la clasita, Yo ya me puedo ver, adentro de ti mujer Llenándote de placer, dime si lo quieres hacer